En Santa Úrsula, Ricardo Peláez y Enrique Bermúdez de la Serna les saludamos y les invitamos a que nos acompañen en esta transmisión que puede ser sensacional. Esta es la pasión del clásico de clásicos, el juego de juegos, el partido de partidos. América-Guadalajara, Ricardo, ve nada más qué ambiente y qué color hay en el estadio. Enrique, estos partidos hay que jugarlos por lo menos al 101%. ¡Excelente búhoso! ¡Hermosa expresión del fútbol de conjunto! ¡Montenegro! El portero en una desviada. ¡Fenomenal! Pelota va a los pies del arquero. Bien, aplicó la ley de la ventaja en esta ocasión el árbitro. Se esperó a ver si sabría algo y cuando vio que no, marcó la falta y lo regresó. ¡El venado! ¡Marellano! El árbitro lo pensó, pero no vio ley de la ventaja, por lo cual marcó la falta. Bien porboso. Buena intercepción. Larga distancia para el disparo. Llegantes a la pelota. Y le mandan un pasecito. Buen cabezazo para ir sobre el terreno contrario. Montenegro. Vamos a ver qué pueden hacer en este ataque. ¡Ah! Ese balón es de la defensiva. Le quitan el esférico. ¡Marellano! Arbitraje inteligente. Se esperó a ver si se aplicaba la ley de la ventaja. El portero la tiene y desparrama una mirada diciendo Thank you, brother. ¡Esta puede! Y ahí la pelota está dentro de la red. ¡Ya entró! Fueron los primeros en dar el zarapazo en casa. Este tipo no la pensó dos veces. Primer tiro, primer gol. Bloqueado. El balón es despejado por Guillermo Ochoa. Hay una gran determinación en el sector defensivo el día de hoy. Aquí era para mucho más. El árbitro llega, se acerca, indica el tiro libre para mí. Era de tarjeta. Tiene una oportunidad. El portero juega con ella acá afuera. ¡Gol! No era fácil para el portero, estaba muy lejos el disparo, es cierto. Pero llegaba a una gran colocación. ¡Ah, qué enorme definición! ¡A primera instancia! Los primeros 45 minutos dejan el marcador, 2 a 0. Este equipo casi no ha tenido el balón, pero ha sabido aprovechar las oportunidades que se le presentan y va ganando el partido. Montenegro, no lo retiene. Ese parecía un gol seguro desde ese ángulo. El portero se revolvió extraordinario. Entrada fuerte para el tiro libre. Pudiera ser de tarjeta. Barrida con fuerza desmedida. Y tiene que venir la amarilla, el árbitro correctísimo. Creo que no puede protestar esa decisión, Enrique. Merecía ser amonestado. La tiene Wosso. No se marcó la falta. ¡Lo incó! ¡Gol! ¡Enorme! Supo aprovechar la oportunidad, se movió muy bien. Este arquero se levantó con el pie izquierdo. No debió levantarse de la cama. ¡Qué partido tan mal! ¿Qué le pasa a este cuate? ¿Cree que son enchiladas meterlas desde ahí o qué? Montenegro. ¡Qué pase! Apenas pasó por ahí. ¡Buduoso! Un pase para desbaratar al rival. Tienen serios problemas en sector defensivo por el momento, Enrique. Araugo. ¡Excelente control! ¡Tiro libre! ¿Sacará el árbitro la tarjeta? ¡Eso no se vale! La entrada es artera y sin pelota. Tiene que irse. ¡Venga la roja! El panorama cada vez se ve peor. Lo han bloqueado. ¡El topo! Sigan la dice el árbitro. ¡Buduoso! ¡Vuelta el trallazo desde muy lejos! ¡Le cae encima el balón el portero! Sale desde el fondo del mar con pelota dominada. Juega de seguridad para su arquero. ¡Buena idea! Montenegro. ¡La desvía el portero! ¡Se concede un tiro de esquina! ¡Dentro del área hay peligro de gol! ¡Ahí sale con pelota dominada! ¡Buena defensa! ¡Buena defensa! ¡Y han despejado la pelota! ¡Y matazo final! ¡Victoria de las Águilas! ¡Un récord limpio! ¡Un récord limpio! ¡A todo portero le gusta tener uno, Enrique! ¡Bien! Gracias por ver el video.